Hola que tal amigos bienvenidos de nuevo a mi canal Creaciones Betina El video de hoy es una petición Me pidieron que hiciera un libro para el primer aniversario Fácil, sencillo y económico Espero les guste y les sea de gran utilidad Ahora vamos a ver como se hace Vamos a recortar un rectángulo en cartulina de 21 x 40 cm Y lo vamos a doblar en la mitad Ahora vamos a imprimir una imagen La que desees y la vamos a pegar acá en esta parte Acá la pegué y la delineé con marcador azul Vamos a tomar una tirita de papel rojo de 2.5 Sería así 2.5 x 19.5 Y vamos a cortar acá en esta parte en forma de banderita Vamos a pegar acá En esta parte vamos a escribir un mensaje En este caso voy a escribir ITV Puntos suspensivos Vamos a abrir Y en esta parte vamos a cortar cuadros en cartulinas De 19 x 19 cm Y lo vamos a forrar con papel seda Esto sería para hacerle una textura Voy a tomar un pliego de papel seda Y lo voy a cortar en la mitad Voy a utilizar este medio y lo voy a arrugar así Abrimos Y nos quedaría así la textura Ahora vamos a tomar un cuadrito de cartulina Vamos a aplicarle pegamento blanco o colbón Y con un pincel vamos a esparcir El pegamento Vamos a tomar el papel seda y lo vamos a colocar así Y vamos a suavizar así con la mano Nos quedaría así Vamos a hacer lo mismo por este lado Aplicamos pegamento blanco Y esparcimos Y pegamos el papel Suavizamos Y vamos a cortar esta parte que nos sobra Vamos a hacer lo mismo con todas las hojas Y dejamos secar Acá en esta parte les pegué un ganchito Vamos a abrir así Y voy a doblar Para que a la hora de abrir todas las hojas Abran fácil Acá copié este mensaje Y me enamoré Y lo delineé con marcador negro Corté corazones rosados Y estos dos corazones Que serían los principales Que serían para hacer dos corazoncitos enamorados Vamos a hacerle acá las pestañitas La boquita Los piecitos Y las manitos Estas dos Se cogerían así Acá como pueden ver Vamos a hacer una margen Nos quedaría así En esta parte vamos a pegar cartulinas De 16 por 13 centímetros de colores Y vamos a copiar este mensaje si les gusta O si se les parece algo de lo que vivieron en su relación Y vamos a pegar cartulinas Y vamos a pegar cartulinas en todas las páginas Igualmente vamos a hacer márgenes en todas Ahora vamos a imprimir imágenes Estas son imágenes animadas Que serían para decorar Esta es una imagen de amor Animada Y vamos a utilizar también fotos Vamos a tomar una hoja De 14 por 21 centímetros Y la vamos a doblar en la mitad Esto sería para cortar un corazón Que más adelante vamos a utilizar Igualmente vamos a doblar esta hojita Ya los corazones los hacen según el tamaño que deseen Y voy a cortar corazones Nos quedarían así Hacemos lo mismo con esta Y copiamos mensajes Hacemos estos corazoncitos Y nos hicimos los mejores amigos Y pegamos fotos que hayamos pasado O que hayan pasado Cuando eran amigos Acá dibujé Pegué corazones y los dibujé Y nos hicimos novios El 25 de octubre me sentí la mujer más feliz del mundo Y una foto cambiaste mi vida por completo Y dos corazoncitos animados Ser tu novia era mi mayor sueño Anhelaba que estuviéramos juntos Te quise desde que te vi Y no sé cómo ni por qué Pero dicen que el amor Es lo más difícil de comprender Y acá dibujamos un corazoncito animado Y pegamos otros Ahora vamos a decorar esta parte Acá en esta parte copiamos un mensaje Como pueden ver Todos empiezan con I Como la parte superior que marcamos Y te vi Y me enamoré Y nos hicimos amigos de aquí Y llevamos Y vamos a pegar Esta imagen animada de un vino Con una copita Y llevamos un año Y decoramos esta parte Voy a hacer acá estrellitas Rosquitos Y punticos Acabo de hacer una rayita Para hacer unas banderitas De colores Y termino haciendo estos punticos Y copiamos este mensaje Acá dibujaste este corazoncito animado En esta parte vas a pegar Una imagen Del primer beso Y haces un corazoncito animado Tapándose los ojitos Copiamos estos mensajes No me da tiempo de leerlos Y vamos a pegar estos corazones Acá en esta parte Pega fotos del año O sea del año de novios Momentos especiales Y en esta parte Con esta hoja roja La vamos a colocar así Y vamos a dibujar un corazón Acá ya lo recorté Vamos a pegarlo Y con marcador negro Vamos a dibujar la carita Voy a hacer estos cachiticos Acá y con Este corrector líquido Le voy a hacer la lucecita Acá vamos a hacer una rayita Que sería supuestamente La monita del corazón Y hacemos otra acá Y en esta parte Vamos a Decorar así Lo que hacían juntos Lo que les gustaba juntos Ahora en esta parte Vamos a pegar el corazón Que cortamos antes Pero lo tuve que cortar Más pequeño Y los corazones Los otros Los vamos a pegar acá Vamos a tomar la imagen Animada de amor Y la vamos a pegar En esta parte Y copiamos momentos Igual que hayan pasado juntos Quedaron grabados Para siempre En mi corazón Acá en esta parte Copias este mensaje Y acá Dibujé esta imagen Pero ustedes pueden Imprimir una foto O pegar una foto De ustedes Y vamos a delinear acá Para darle como más vida A esta hojita blanca Y escribimos el mensaje 365 días Muchas semanas Muchas horas Y muchos momentos Maravillosos Gracias a ti Aprendí a amar Y hacemos este corazoncito animado En esta parte Vamos a colocar ya Feliz Aniversa 5x4 centímetros Y esta mide 4x2.5 Mi amor Gracias por existir Acá pegué unos corazones Para decorar este lado Y vamos a pegar Un corazón acá Vamos a dibujarle La carita Igual le voy a hacer La lucecita Con el corrector Con el corrector líquido Y vamos a tomar Una hoja De 11x6 centímetros Del color que deseen La vamos a pegar Acá en esta parte Vamos a hacer Los piecitos Del corazón Y copiamos Te amo Lo que desees Y las manitos Y terminamos Escribiendo Gracias amor Por este primer año Vamos a delinear Así Para darle vida Para que nos quede Más bonito Nos quedaría así Ahora vamos a tomar La pasta Una tira de papel Cono sin glitter De 3 centímetros Por el largo del libro Aplicamos silicona Y pegamos Para que nos quede Más seguro Acá pegué unos ganchos Aplicamos La silicona Tomamos la tirita Y la doblamos En la mitad Y pegamos Voy a doblar acá Para poder abrir Más fácil Amigos Por hoy hemos terminado Como pueden ver Es un libro Muy fácil Y sencillo Espero les guste Manito arriba Si te gustó Compártelo Con tus amigos Y no olvides Suscribirte a mi canal Un abrazo para todos